Bienvenidos, en este espacio informativo conocerán los hechos y avances más importantes del municipio de Itagüí. La estación de bomberos de Itagüí es una de las mejores capacitadas y dotadas de toda la área metropolitana del Valle de Aburrá. Esto gracias a una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos por parte de la administración municipal. La estación cuenta ahora con una remodelada sede con capacidad de hospedaje para 64 integrantes, con todas las herramientas necesarias para un óptimo servicio. 4 máquinas de bomberos, 4 ambulancias, un carro tanque, una camioneta, 4 unidades de rescate y 3 motocicletas para la atención de emergencias. De esta manera la estación de bomberos de Itagüí se prepara con todo lo que exige el mundo de hoy para salvaguardar la vida y la integridad de la comunidad itagüicera. Si quieren saber mucho más sobre Itagüí, los invitamos a seguir conectados a través de Teleantioquia. No se pierdan, todos los jueves a las 8 de la mañana nuestro programa institucional Itagüí ya cambió. ¡Gracias! ¡Gracias!